Tu mirada me lleva despacio, me llevas entre tus brazos Tu mirada hoy renueva mi ser, tu mirada amor y compasio nos da Divino poder que me asusta y me hace feliz a la vez Tu mirada me provoca el llanto Es inspiración de un humilde canto Esta onda inicia mi verdad y mi bien Tu mirada me trae todo soñado Si es que vengo voy y no estoy al tanto Se ha convertido en mi razón de ser Sueño en tu mirada y me penetra la piel Brusco y no hay nada que llame tanto mi ser Me rindo al sentimiento que quisiera volver a ver otra vez Tu mirada Tu mirada hoy anula las dudas Pa' todo mal que existe tiene la cura Es donde he centralizado mi fe Tu mirada es mi punto clave Mi corazón sona ríe mientras late Añorando siempre estar donde estés Sueño por tu mirada y me penetra la piel Busco y no hay nada que llame tanto mi ser Me rindo al sentimiento que quisiera volver a ver otra vez Tu mirada Tu mirada Tu mirada Tu mirada Por siempre y para siempre Tuyo Siempre Ay bendito Oh Sueño en tu mirada y me penetra la piel Busco y no hay nada que llame tanto mi ser Me rindo al sentimiento que quisiera volver a ver Otra vez Tu mirada Tu mirada Tu mirada Tu mirada Tu mirada Two, three, four No hay nada que llame tanto mi ser No hay nada que llame tanto mi ser No hay nada que llame tanto mi ser Tu mirada Tu mirada Tu mirada Tu mirada Tu mirada Tu mirada Tu mirada